En este aire donde mística cantó, ¿qué te voy a escribir? Y con la fuerza poderosa del amor, el mundo está feliz. No le cuelga yo sujeto la canción, maravillosa, mariposa, llama, rosamente, distante, primitiva, caramelo, fantasía. Dentro cristaliza mágica la melodía, sí, el verso bestia apareció y allí sentó la educación, reclame de la amistación de caridad. Me toco el pecho, sé que quiero cooperar, ay, suspiro congelado, que la posima de acobres estrellados. Y ya no me echaste, sentí mi vocación, la puse frente a mí, le dije vámonos, en la mañana soy alerta convención. Le canto a tu valor, es tiempo de salir y descubrir a quien, tenés que destruir, esa propia red que te hace infeliz. La verdad de cada cual está el dolor, la preferencia te hace perder la noción, con adjetivos que revientan la pasión, el viento deja de soplar a tu favor. Ay, suspiro congelado, que la posima de acobres estrellados. Y ya no me echaste, sentí mi vocación, la puse frente a mí, le dije vámonos, en la mañana soy alerta convención. Le canto a tu valor, es tiempo de salir y descubrir a quien, tenés que destruir, esa propia red que te hace infeliz. Y solo resta agradecer la inspiración. Y solo resta agradecer la inspiración.